En medio de la inflación creciente que enfrenta el país, los dueños de negocios en California se siguen quejando de que necesitan empleados y apuntan como una de las causas a los paquetes de ayuda que ha repartido el gobierno desde el comienzo de la pandemia. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos tiene más de este panorama laboral que afecta sobre todo a pequeños negocios. Encontrar anuncios en los que se solicita a trabajadores es muy común en estos días. Los más afectados son los pequeños comercios. Es bien difícil para conseguir empleados, la verdad. Muchas personas ya no quieren trabajar. Y es que dicen, la ayuda que el gobierno ha dado desde la pandemia se ha convertido en un obstáculo para encontrar mano de obra. Está creando una sociedad que prefiere ir nada más a recoger el dinero sin tener que trabajar. Y a veces la ayuda es más de lo que uno les puede pagar. No dejo de pensar que los paquetes de rescate que se utilizaron durante la pandemia 2020 a la fecha, pues han sido causantes de crear una actitud en la cual no se busca el trabajo porque el apoyo que viene por parte de las autoridades a nivel estatal, local y a nivel federal, pues se ha creado esta actitud de no buscar trabajo. Pero esa es solo una de las razones, dicen. Además comentan que antes la gente veía un trabajo como una oportunidad y ahora muchos lo ven como hacerle un favor al empleador. Y luego dicen que quieren trabajar de lunes a viernes, menos fines de semana. Explica que precisamente los fines de semana es cuando más trabajadores necesitan porque hay más clientes. De acuerdo con recientes encuestas, aproximadamente la mitad de los propietarios de pequeños negocios en los Estados Unidos tiene problemas para conseguir trabajadores y esto afecta a diferentes rubros. Los dueños de negocios también coinciden en que en muchas ocasiones las personas aceptan el trabajo, pero dicen que al poco tiempo renuncian. Llegan dos semanas, trabajan, luego te dicen, ah, no me gustó o no me pareció. Y tienen que reanudar la búsqueda de trabajadores. Este propietario de una compañía de catering para la industria cinematográfica dice que la falta de mano de obra se interpone en sus planes de crecimiento. Nosotros todavía tenemos los contactos, podemos conseguir los proyectos, el problema es conseguir gente, es prácticamente lo que nos detiene. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Gracias por ver el video.